¡Ay, coleguitas, mis coleguitas! ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo les va la vida? Bueno, nueva aventura pirata, señoras, señores, nueva aventura pirata. Hoy nos encontramos, en realidad, estamos en Sonsacate, en La Ponderosa, en la casa de mami Rudy. Gracias, reina, gracias, Ricardo, por su amabilidad. Y muchas gracias a la Ana por acogernos aquí y hacernos la comida. Ana, que ahorita la voy a hacer yo a ti para que te guste más. Bueno, señores, estamos aquí en Sonsacate, pero vamos a repartir una paellita solidaria por aquí, por Sonsonante. Agradecer, porque la paella ha sido subvencionada por nuestro compadre Melvin Avilés, de la marca Avilés Style. Mira cómo se me mueve la mueva, mira qué camisetas hace mi compadre, mira qué camisetas hace mi compadrito. Todo tipo de ropa para mujer y para hombres. Avilés Style, de Santa Ana, señores, de Santa Ana. Aquí estamos con él, salvadoreño, que se rebusca, se repeta. Y el compadre ha hecho una empresita de ropa salvadoreña, 100% salvadoreña. Esta está con las frases típicas salvadoreñas. Así que, bueno, chicos, nos dejamos de tanta paja, vamos a servir los platitos y vamos a buscar gente que lo necesite, tío. Gente que lo necesite. Saben que nosotros no le arreglamos el hambre a nadie, no le salvamos la vida, pero por lo menos le llevamos un poquito de comida diferente, una paellita, alegría al corazón y las sonrisas que nos puedan dar, que las podemos dar toda la alegría posible. Besitos, señores. Ya cargando el carro y a dar vueltas por Sonsonante, que seguro que encontramos a gente que lo necesita, gente que esté trabajando, gente que veamos, no lo necesite, sin ninguna medida, sin ningún control, solo lo que veamos que necesite, se lo damos. Vamos, chavales. Jóven, ¿te ha almorzado? No. ¿No? No ha venido. ¿Está solo usted aquí? No, no. Le voy a dejar un platito de comida, es comida española. Ah, paella, muchas gracias. Paella, con un fresquito que le dan a tu padre. ¿Para qué? Arrocito con camarones, le dan a tu pinche. Muchas gracias, que yo me lo bendigo. Usted es pobre por resucitarse, por todos los lados, le van a estar peñando. ¿Aquí vende usted todos los días? Todos los días. Dale un fresquito para la otra señora. Buen provecho, que Dios la bendiga y que venga muchas veces y venga todo. Gracias, guapa. Buen provecho, que Dios la bendiga y que venga muchas veces y venga todo. Gracias, guapa. Buen provecho, que vaya bien. ¿Cómo está la comida? Ay, bien, delicio. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Es un arrocito que hacemos en España, que se llama paella. Hombre, nada, nada. Dios me ha dado a parar. Y nosotros hemos dicho a las señoras que están aquí rebuscándose, se merecen la comida. ¿Y qué tal, cómo va la venta hoy? Está bien. ¿Qué? ¿Y está saliendo caro las cosas que venden? No, digo, pero a usted le cuesta caro. ¿Ha subido el precio de todas? De todas las cosas, no es caro. ¿Cómo te dañorás al andar a otro punto? ¿Qué es que te dañorás? Pues que tengan suerte, chica. ¿Dónde nos vamos a ir? Repartiendo comidita. Claro, porque Dios le lo ve. ¡A ustedes! Y si nos vemos otra vez, tenemos que comer en un restaurante la próxima. ¡Ajá! Claro, ¿por qué no? Ah, pues. ¿Ustedes están siempre por aquí vendiendo? Sí, aquí y nosotros todos los días nos ponen. ¡Eso es verdad! ¡Vaya! Gracias, guapas. ¡Ajá! Hola, patrón. ¿Ahora, guapas? ¿Quién te da un platillo de comida española? Ah, para que acuérdate, para que todos los amadureños que se le gustan, se respetan, coma bien, papá. Bueno, bueno. Sí, muchas gracias. Ay, no nos bendiga. Gracias a ti, mi madre. Gracias, gracias. ¿Qué pasa, pues? Sí, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Pahelita española para que coma bien, papá. Sí, se lo pague. ¿Cómo vas a hacer? Lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Lo bendiga. Gracias, amigos. Gracias. Ya te van los cachos, los compañeros. Te voy a hacer. Bendición de Dios. Sí, sí. No estamos a bendición. Dios bendición. Si no está buena, si no es barrito, al penudo, al penudo, al que ha venido, lo tiramos al río. Tienes que tirar su pul, que vive el zarán, que cabrón. Tienes que ir a atar su pul. Tienes que ir a atar su pul para tirarlo abajo, a huevo. Que los vayan, amigos. A ustedes. ¿Un poquito? Si Toma, brother Suelto Gracias De nada, no por eso vienes, ya que van a haber un fresco ahí, estamos Gracias Hasta las palomitas, gracias A usted, caballero Están ahí con estos calores Están trabajando por el mundo ¿Ya tuvieron el plato? No 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 Hermano Ramón Don Ramón No 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 y a ver si le toca la lotería a ver si le toca la lotería gracias gracias el atraer un fresco más rico que el suyo y qué tal cómo va ahí lo tiene como a la venta se vende mucho y han subido los precios de las cosas y las frutas a más caras desde el temporal se ha puesto más y está más pegado bueno nosotros no es justo que los pelos que por lo menos le matará por un ratito pero sí está bien ¿Quieres? Otro fresco que ese es mejor que el de mamá Es broma, es broma, es broma ¡Salud Colocho! Estamos buenos los frijoles Colocho Se le queda viendo bien serio ¿Por qué está diciendo puya eso que es? ¿Es un gorila o qué es eso? Gracias a ustedes jóvenes ¿Ya comió? ¿No? Para regalarte un plato de comida mi hermano Si lo quieres tuyo y no me puya Porque no es un pasito duro que quieras patrullita No, aquí va Está muy igual No, aquí va Está muy igual Gracias Bendición mi hermano ¿Fresco? ¿No quieres hacer? Ya Estaba bien listo Bueno El café nos bendiga Sí, sí Vamos vos No has cortado nada Coma un plato de arroz Para que coma Un frasquito Ahí tiene para que refresque Cachimbón ¿O tiramos al río al cocinero? No ¡Que viva todavía! ¡Que venga otra vez! ¡Que venga otra vez! ¡Que venga otra vez! Un gustazo ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio Asensio Asensio Un gusto Luis Antonio Cuidate mi hermanito Bueno familia han visto La verdad que un lujo Se me cae el arma a los pies como siempre Cada vez que podemos hacer esto Esperemos que sean muchos más 40 platos no dan para salvar la vida a nadie Pero bueno Gracias a mi compadre Avilés Style Apoyemos a los salvadoreños chicos Que salvadoreños Que se rebusca Se respeta Y a los salvadoreños Hay que ayudarlos Y este compadre Nos ha mandado para hacer la paella La paella hoy aquí Aunque él es de Santa Ana Pero yo le dije Mi hermano voy para Sonsonates Si quiere la semana que viene Le hago Santa Ana Y me dijo No, repártela donde tú veas tío Y aquí está el ejemplo Que todos podemos colaborar Que con un granito de arena Hacemos montañas chicos Que con el apoyo de todos Se puede hacer algo Se pueden conseguir cosas de verdad Vamos a seguir con su apoyo Con las paellas solidarias Gracias a todos los que han donado Y nos ayudan a que podamos hacer Este gesto de solidaridad Para nuestro pueblo salvadoreño Como siempre les digo Tío La gente que estorba Quitemos los pobladitos Que no hace falta Eso Que no hace falta Que hay que quererse Que en esta vida hay que quererse Como les comentaba antes No arreglamos el hambre Pero por lo menos Llevamos corazón, cariño Y a mi compadre Luis Antonio Debo sacar una sonrisa Que no Cuidate brother Y que no se les olvide Nunca, nunca, nunca Que resistir es vencer Si resistimos Si resistimos Y si estamos juntos Lo hacemos mucho más Hay que apoyar el hombrito Hay que darlo todo chicos Salud Besitos para todos Familias Cuídense Si en invierno no para de llover Si en verano la vez vamos a nacer Si día a día jodemos los ríos Y despojamos a las aves del sonido No No